hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar vengo a criticar vengo a opinar de jorge javier vázquez y ese tweet que le dedicó a tamara falco no solamente ese tweet que él y le dedicó a tamara falco a ese discurso que dio tamara falco en méxico pero también vengo a criticar esa actitud que tuvo ayer en el programa con la heredera universal que tuvo un millón y piquito un millón y por muy poquito de audiencia subió evidentemente en referencia a la semana pasada que tuvo menos de un millón pues ayer estuvo la heredera y sí que tuvo creo que un millón 50 mil espectadores sin embargo es comparado con la primera temporada de la docuserie nada que ver pero en el tweet que escribe jorge javier vázquez dice discurso como el de tamara falco son nocivos en una sociedad que aspira a vivir en libertad asusta la manera que tiene de demonizar a quienes no piensan como ella tamara falco se ha coronado como la más firme representante de la españa negra y me pregunto yo quién se cree jorge javier vázquez para escribir este tipo de tweet y es lo que le digo yo siempre que se ha enmarcado en un rol de juez de persona sabia de persona que decida no siempre digo que él tiene la típica la típica actitud de un gángster de un del padrino el padrino de la fábrica de la tele no que había que pedirle permiso para todo y lo que él dijese se tenía que cumplir pues yo diría que jorge javier vázquez se escribe ese tweet a él mismo porque si yo lo leo de esta forma discursos como el de jorge javier vázquez son nocivos en una sociedad que aspira a vivir en libertad asusta la manera que tiene de demonizar a quienes no piensan como el jorge javier vázquez y se ha coronado como el más firme representante de la españa negra o sea este hombre definitivamente se ha dedicado a llevar la contraria yo yo no me lo puedo imaginar si tuviese un poder supremo a nivel mundial a nivel global el mundo sería horrible el mundo sería caótico el mundo sería totalmente asocial el estaríamos sometido a una persona que se cree el dios del universo y que está absolutamente equivocado es una persona que que sinceramente le gusta mandar y gobernar a su modo que se cree totalmente inmaculado se se cree totalmente moral se cree con el derecho de dominar la mente de las personas y es que yo no entiendo sinceramente porque jorge javier vázquez nadie le para los pies y se ha dedicado a tergiversar ese ese discurso de tamara falco simplemente por conveniencia y yo he llegado a sinceramente darle la razón a federico jiménez los santos cuando la semana pasada dijo que seguramente ya estaba chantajeada o algo y por eso tuvo que entrar en sálvame un programa en el que muy pocas veces había hablado salvo que estuviera un evento y se acercase a algún periodista y ella pues hablase no hablara dije también que jorge javier vázquez es la típica persona que cuando alguien se niega a compartir un plato con él cuando alguien se niega a ser entrevistado por él a empatizar con él a seguirle el rollo él le hace la vida imposible se prácticamente se convierte en su enemigo tal cual como es olga moreno y rocío flores que como ellas se han negado y han sido contestatarias por ejemplo en el caso de rocío flores con él pues él se ha dedicado a destruirlas difamarlas decir las peores cosas de ellas no solamente en sálvame sino la revista lecturas entonces claro yo diría y apoyo esas palabras que dijo federico jiménez los santos que esta mujer tamara tamara la marquesa despedido tamara falcón y seguramente estaba chantajeada por esta esta gente que hizo él él dijo muy bien ahora tamara falcón me tiene que besar los pies yo claro vamos a hablar por teléfono la voy a tratar de maravilla y después la voy a hundir voy a voy a criticarla por cualquier cosa que haga entiende entonces en que se ha basado él en criticar ese discurso que ella ha dado en el congreso de la familia allí en méxico se lo ha tomado prácticamente como que el discurso se lo se lo ha leído a él se lo dedicó a él simplemente porque él estaba buscando cualquier situación cualquier tontería para ahora clavarle la puñalada por la espalda es decir la semana pasada ella le regala esa llamada ya te digo no se sabe si coaccionada manipular lo que sea tuvo ella que llamar allí y decir que ese programa gracias a ese programa abrió los ojos etcétera etcétera y entonces acto seguido jorge javier en lugar de ser agradecido se torna más chulo y más prepotente y va y critica este discurso y prácticamente viene a decir que le va a hacer la vida imposible que va a criticar cada paso que ella de que es una mujer que está absolutamente equivocada y critica su pensamiento porque este hombre no tiene la capacidad y la humildad de respetar el pensamiento de las personas el pensamiento de las personas es individual de cada quien pertenece a cada quien a la crianza su forma de pensar de ser en fin y él se mete hasta en eso él quiere imponer su pensamiento único y está absolutamente errado equivocado entonces él se toma ese discurso se hace el ofendido como que a él le dedicaron ese ese discurso es el único gay porque en vez de reconocer definitivamente que está quedando ante el mundo como un ser autoritario misógino es destructivo es es intolerante o sea yo digo que él quiere ir de tolerante y es un ser absolutamente intolerante y en el fondo es un machista porque no hace más que criticar y regañar y gritar a mujeres olga moreno rocío flores ahora tamara falcó en su momento lo hizo con olvido hormigos lo hizo con la propia belén esteban lo hizo con la madre de ahí danizar con la mismísima y danizar o sea él grita a mujeres les dice de todo pero este señor definitivamente tiene un problema importantísimo por eso te digo jorge javier baje cuando le llevan la contraria cuando alguien no hace lo que él quiere le hace la vida imposible lo critica lo destroza dígame con alba carrillo que no son santas de medio de mi devoción y con la madre que él casi que ordenando a alba carrillo que deje de escribir tweets le decía deja el twitter alba carrillo deja el twitter o sea pero a ti qué te pasa por eso te digo que tiene la típica actitud de gángster tiene la típica actitud del padrino de la serie está el padrino que había que besar por donde él caminara y lo que él decía era una orden y era la última palabra y el mundo no se mueve así yo creo que como comunicador has fracasado totalmente desde hace mucho tiempo has fracasado me parece que eres un desastre de persona de ser humano no eres ejemplo para absolutamente nadie y definitivamente has perdido y has perdido la profesionalidad y la gracia con la que contabas hace mucho tiempo no sé cómo sinceramente te han renovado ese contrato creo que esta cadena está absolutamente equivocada y ciega no entiendo todo el mundo o el nuevo presidente que ha hecho este nuevo presidente me hace sinceramente no lo tengo no lo entiendo porque aparte también a mí me da la sensación de que jorge javier vásquez él siempre ha dicho que hablen mal o bien de ti pero que hablen y entonces yo creo que él va directo por un despeñadero va sin control y entonces él dice mira me voy a meter a hablar de política voy a criticar a los discurso lo voy a manejar y lo voy a manipular a mi antojo con tal de provocar que se hable de mí siempre y eso es realmente lo que él está haciendo a él no le importa en este momento su carrera a él lo único que le importa es que se hable de él para bien o para mal pero que se hable de él se mete en política se mete en la marcha de esta taurina anti taurina y luego ahora dice box invita a su festival viva 22 a un rapero con canciones que dicen quiero pegarle al mariconazo del de jorge javier esto supuestamente yo los raperos que escribieron un rap evidentemente le metieron esta letra y entonces él escribe en su twitter que nervios que personalidades patrias saldrán ahora en mi defensa porque con otros y otras que se rasgaron las vestiduras él está siendo polémico sale también criticando a victoria federica o sea él ahora está criticando a personajes digamos de la realeza le dio por criticar al rey emérito a juan carlos y le dio por criticar a su a su nieta este en victoria federica porque ahora él parece que odia a la gente rica la gente de alcurnia en la gente de sangre azul a la gente de la alta sociedad pero tú que eres tú también eres más de pijo tú también vas de góladra tú también tienes tu casota en una muy buena urbanización en madrid entonces no sé deberías como que lavarte la boca antes de hablar o pensar bien antes de escribir y de antes de abrir la boca y luego a criticando a la infante elena dice debe ser terrible tener que trabajar con personas como la tal doña elena o sea por eso te digo que él se está metiendo en en muchos berenjenales para provocar y que se hable de él que se hable de él en las redes sociales ser trending topic todos los días este es el objetivo de él y lo otro que te quería decir que es evidente que esta cadena está haciendo un daño enorme a la sociedad no me cansaré de repetirlo al igual que jorge javier vázquez porque este señor sí que tiene discursos de odio este señor sí que siembra odio toda esta gente joven son fucsianas carraquistas de la marea fucsia que que le besan los pies que tú ves que él escribe un tuit o lo que sea y le es una barbaridad eres el mejor eres lo más es flipante es como una foto que subí hoy de un fanático del heredero universal que dice esta mujer si es que es luchadora sí que es importantísima sí que vale la pena cómo ha crecido cómo ha salido de la oscuridad por favor la heredera universal ha salido de la oscuridad que dice ella que estaba dice ella y gracias al pastón que le han pagado en la fábrica de la tele así de sencillo entonces claro lo que ha provocado jorge javier con todo esto de de hablar de tamara falcófia de todos los titulares jorge javier reacciona a la canción de unos raperos en la que le atacan box invita a un festival a un rapero que amenaza jorge javier y el presentador responde jorge javier vásquez ironiza por la invitación de box jorge javier broten sálvame contra josé ortega cano este este señor te digo que que es infumable sinceramente jorge javier vásquez amenaza a ex compañera vas a quedar echada a la pared porque hablando de rosa benito él dice que rosa benito está desfenestrada que rosa benito está acabada yo he criticado en miles de vídeos a rosa benito porque rosa benito no es clara no 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 la puedes definir está o no está un día dice una cosa al otro otra se nota que siempre habla bajo un interés secreto y muy personal que no la logro definir entonces por eso he hecho muchos vídeos criticando a rosa benito pero este fin de semana pues rosa benito habló en el programa de este nuevo fiesta que es presentado por ima garcía y este pues dijo no habló como tenía que hablar dijo ciertas cositas y una de las cosas más destacadas que ahí se aprovechó está en maría patiño porque realmente ese programa de ayer de rocío carrasco parecía era que que era un club televisivo para linchar y donde se iba a hacer bullying a los muertos no no especialmente amador moedano a rosa benito a a todo el que pertenezca a los moedano inclusive le dio durísimo a ortega cano pero ayer pues le dedicó unas palabras la heredera universal a a esta rosa benito pero viene maría patiño a decir que rosa benito es una mujer muy mala porque como se le ocurre decir prácticamente en otras palabras que rocío carrasco era una mala madre porque no se había preocupado preocupado de sus hijos pero es que acaso rosa ha dicho alguna mentira donde están en estos 10 últimos años donde ha estado rocío carrasco en la vida de sus hijos en ningún lado ella en valdelagua y los hijos con el padre y holga así de sencillo entonces decía jorge javier vázquez rosa benito decía sobre jose fernando que había que devolverlo esto habría que contárselo a gloria camila pero qué va a decir si el penas decía de su padre que era gay y sigue teniendo tratos con él y además decía eso que las palabras de rosa benito que era una vendida que hablaba a las espaldas de la familia para llevar información a sálvame este le está sacando cuando ponía verde a ortega cano que eso es verdad vale pero te estás aprovechando de meter más caquita delante de rocío carrasco para que ella suelte y siga hablando es que este es el juego se estimulan unos a otros para provocar palabras para generar más historias no ha estado esparciendo información durante toda la vida y tiene tal lío en la cabeza que ya no se acuerda qué cosas le ha dicho a cada uno ese es el problema decía jorge javier vázquez para rajar de rosa benito porque se atrevió a criticar a rocío carrasco en el programa fiesta de ma garcía no se acuerda que un día puso verde ortega cano no se acuerda que un día dijo aquí que fidel era maravilloso no se acuerda que un día dijo que su sobrina era lo mejor del mundo las cosas que decía de josé fernando cómo trataba esos niños bueno en fin él cuando ve que atacan algo de la fábrica de la tele como ellos lo están llevando y controlando pues se pone a esparcir toda la caca posible y a poner a parir a las personas en este caso pues le tocó a rosa benito y hoy por supuesto se estaba burlando de hoy no hoy porque el programa de ayer lo vi hoy se estaba burlando de amador moedano y sacaron a una supuesta amante que tuvo amador moedano no y todo el fin es tratar de sacar todas las bajezas habidas y por haber y distorsionarlas el tema de esa de la factura de pagada a rosa benito yo llegué a la conclusión también esta factura la paga rocío carrasco antes de que se estrena la docucere la paga el día 16 de febrero y ellos por error sacan esta factura y resulta que la gente en twitter pues hizo la captura de pantalla y mostró este esa fecha claro en la gente vería a grosso modo esa factura pero resulta pagado el 16 de febrero del año 2021 es decir un mes antes de la serie para que hacen esta limpieza y este elevado este lavado previo a la emisión de la docu serie de la primera parte para que se vea que ya está limpia que ya ha pagado todo que no le debe a nadie y que nadie fue como este quitar cabos sueltos no y entonces para que se vea que ya no tiene deudas con nadie que ella pagó inclusive a rosa benito y resulta que esta factura ella quiere poner como que la pagó hace 15 16 años y resulta que mira la pagó el 16 de febrero del año 21 estas son las metidas de patas gigantes que hace esta gente que quieren tapar la realidad a base de callar de a base de que haya un solo discurso y que no haga no no exista una defensa por ejemplo los moedanos que vayan y se defiendan no no pueden hacerlo porque en la heredera universal quedaría fatal entonces según esta factura decía rosa benito cobre el año pasado el 16 de febrero del 21 es cuando empiezan con la docufec a los 16 años me pagó a mí y no hay sello de empresa y no me piden que firme nada jaja qué raro decía rosa benito entonces estas son las cosas bajísimas y horribles javier provocando además diciéndoles tú llamaste a limaña a los moedanos te quedar te quedaste corta yo que esto que estaba en áfrica y he visto la naturaleza y he venido renovado y limpio y esto te lo pongo yo pero bueno venía javier a decirle que en realidad ya se quedó corta que en realidad son depredadores los moedanos o sea y además estaba provocando en por la tarde que rocío yo creo que es hora ya de que rocío carrasco hable claro y diga que ortega cano maltrataba a la jurada o sea tú imagínate lo dañina que es esta gente cuál es el fin cuál es el fin de todo este daño de toda esta maldad decía la descarada de rocío carrasco ayer que ella no hace esto por venganza que ya no es mala que ya no se está vengando de nadie que ya no hace esto desde el odio que lo hace por por prescripción médica lo hace por moral lo hace porque ya está bueno porque porque este ya ella no va a seguir metido en una cama empastillada y fumando entiende o sea pero realmente es en la forma más sincera que tú puedes arreglar las cosas y la mejor forma la idea la idónea no es sé sincera de porque ella además asume una actitud como que si fuera una letrada como si fuera una jueza como que fuese no sé una marquesa aquel respeto y todo el mundo teniendo que medir las palabras matamoros ahí midiendo también las palabritas y teniendo que bajar la cabeza es demasiado deprimente demasiado deprimente y cansa a mí de verdad que yo flipo con matamoros como puede soportar estar allí no hablar como él quiere y tener que agachar la cabeza y esconder lo que realmente sabe por qué esta cadena es así porque está productor es así y porque esta gente le entró el demonio y han sacado yo creo que han mostrado realmente lo que son ok unos desechos de personas entiendes sinceramente los veo así a todos son gente muy mala muy cruel muy sanguinaria que deberían de verdad pagarlo de alguna forma la 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 ley es lenta yo no sé si están demandados cuando cuando va a llegar la justicia cuando vamos a poder disfrutar de que se ha hecho justicia porque esto no alimenta a la sociedad esto daña la sociedad daña la juventud esto es engendrar odio por dinero engendrar odio para que esta mujer pagará sus sus deudas engendrar odio para que esta mujer sienta que está bien de la cabeza que quiero que ha hecho las cosas bien para quitarse la etiqueta de mala madre mala mujer que no ha hecho nada de vaga de entiendes porque realmente ella está haciendo eso para ella sentirse bien consigo misma pero a la larga estás quedando peor decía ortega cano que rocío jurado debe estar sufriendo mucho donde está y es cierto y viene jorge javier a decir que este ortega cano pues prácticamente un sinvergüenza decía jorge javier vásquez él siempre sabes queriendo dar ejemplo porque él es una persona moralmente bueno intachable él estaba criticando las palabras de josé ortega cano porque él decía su madre estará sufriendo muchísimo no allí donde está y él viene jorge javier dice me parece una desfachatez tremenda es una situación de locos él le da mala vida a su mujer a rocío jurado rocío carrasco quiere darlo a conocer y encima es la culpable o sea la culpable es rocío carrasco y dice que su madre estará sufriendo por todo esto qué poca vergüenza señor ortega cano se desactaba se despachaba a gusto lo disfrutaba con su cara de juez de mal juez el jorge javier vázquez criticando pues ortega cano ya quisiera yo mira te lo juro mira te lo juro como me encantaría que él sufriera todo lo que está sufriendo cada una de las personas afectadas por la docu serie todas las familias afectadas los ortega los moedano los flores los more todos pero que que este sufra él exactamente lo mismo que ellos han sufrido ese escarnio público esa esa ese odio esa manera con que habla con tanto odio y desdén que cosa tan fea mira te lo juro hoy estoy haciendo este vídeo porque de verdad que no pare de sorprenderme de flipar de del nivel de maldad del nivel de además de injusticia quieren levantar un programa ahora jorge javier llamas a tu a tu puerta no así de improviso se te aparece jorge javier y de paso todas las personas que él le va a abrir la puerta todas hablan maravillas del programa quien se puede creer esto mira es que hagas lo que hagas te inventes la sección que te inventes el programa ya no remonta el programa no vale la pena la gente quiere disfrutar y relajarse pasárselo pipa no pasarlo mal viendo televisión no lo quiere pasar mal la gente la gente quiere disfrutar y ya no sois guays ya no soy cristalino ya no causáis gracia causaje es dolor de cabeza angustia estrés repulsión todo eso es lo que lo que está haciendo sálvame en el televidente y por eso la cuota no va a levantar no va a subir lo siento muchísimo y ojalá le cierren de alguna u otra forma el chiringuito el programa cancelen todos los programas de la fábrica de la tele y tú te vayas al paro hasta que veamos qué que va a suceder en mediaset qué cambio van a hacer realmente si te hayan firmado el contrato pero que te quedes en tu casa y no tengamos que verle la cara ni escuchar todas las imbecilidades que dice esta persona tan dañina y tan maliciosa para la televisión tanto él como maría patiño como la presentadora esta que no puedo soportar la que me cae fatal a de la gonzález acuña todas estas personas que van de jueza de perfectas y resulta que en cada palabra como ese tuit de jorge de jorge javier se describen a sí mismo no tenéis moral para decirle a la gente que cambien que tienen que ser mejores personas no no eso que le has escrito te lo has dedicado a ti mismo porque tus discursos sí que son nocivos y la sociedad no quiere discursos nocivos televidente no quiere escuchar cómo vive esparciendo tanto odio odio en la televisión en los medios de comunicación en todos lados y te puedo te puedo asegurar que yo no soy la única que piensa de esta manera de esta forma somos muchísimos los que estamos en absoluto desacuerdo de tu comportamiento de tu discurso de tu manipulación porque lo que da es sinceramente lo que da es vergüenza y además esa actitud un detalle que me he dado cuenta que desde que llegó de áfrica el trabajo como una especie de bastón africano no sabe lo que yo estaba pensando que ese bastón con el que ahora él ahora se sienta allí en sálvame ese bastón africano no será que eso tiene brujería como unas piezas que dijo está esta paspadilla que también había traído no sé no me acuerdo de qué viaje hizo ella que también tenían un poco de brujería pues yo creo que eso será como para traerle suerte como para pero pero resulta bastante chocante no porque entre la cara de ojo de odio de asco que pone él ha agarrado ese bastón mientras está sentado yo creo que él quiere dar como la imagen de ser como un gran jefe indio no el el dueño del cortijo el que el que tiene el poder y la última palabra pero sí que ese bastón no sé cómo llamarle si queda como un poquito de mal rollo y he llegado a la conclusión he pensado que posiblemente pues tenga algo no sé como un hechizo como una brujería esté allí trabajado para atraer a la gente para gustar para que la audiencia esté ahí por como para traerle a él suerte no no sé no lo sé este porque a mí me extraña me extraña que que lo tenga allí todo el tiempo en él como un accesorio como de buena suerte allí en el en el plató mientras él está sentado no es como bastante raro a mí me da de verdad que muy mal rollo bueno mi gente billetera lo que te quería comentar yo creo que todo o casi todo lo que pienso de javier lo he dicho en este vídeo él se lo se lo merece se lo ha ganado a pulso siempre he dicho que ya en su carrera está absolutamente enterrada no vale la pena está muy lejos de parecerse al desaparecido jesús quintero que sí que era un profesional de la comunicación del respeto no hace como como javier o no hacía que llama a un personaje por ejemplo el libretas no el tío libretas que poco profesional lo de ponerle motes a todo el mundo eso es absolutamente poco profesional y jesús quintero en la vida hubiese hecho eso no descansa en paz jesús quintero de verdad que era maravilloso yo no me perdí a tus programas me fascinaban de verdad que intelectualidad que 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 el vocabulario tan nutrido que es simpático que hilarante bueno era de verdad maravilloso bueno mi gente bellas pero lo que te quería contar si te ha gustado este vídeo regálame tu like suscríbete a mi canal activa la campanita bueno a todo lo que es lo de siempre y nada nos vemos en el próximo vídeo chao y y